Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos alquilar esta casita. Ya tenemos la casa más cara dentro de la ciudad, así que es la más grande. Podemos bailar siempre que queramos. Y por supuesto, pues tenemos una mesa gigantesca por si invitamos a alguien a comer, a la familia o a quien sea. Y diréis, ¿qué familia, Chequio? Pues quién sabe, igual en un futuro o pie grande nos sorprende con familia y viene a visitarnos. De momento somos Panzoncito y yo, que ya somos dos. Por cierto, tengo que comer. Estoy hambriento. ¿Tengo algo? Vale, tengo hamburguesitas. Ah, tenemos que entregar los peces. Eh, mira, a este le cociné, ¿no? Esta carpita la hicimos. Dos, me regenera la misma energía. Tres, digo, igual me regenera más si he cocinado el pescado, pero no. Me regenera lo mismo. Aunque mira, ya estamos a tope. ¡Panzoncito! Ahora lo bueno es que Panzon se puede sentar a nuestro lado y no enfrente. Así que nos hace compañía. ¿Hoy veremos el nivel 8 de Panzon? Yo creo que sí, ¿verdad? No sube su amistad porque estoy en el mismo día que en el capítulo anterior. Pero tengo que darle de comer. ¿Por qué no puedo darle de comer? A ver, Panzoncito. Ahí está. Vamos a darle una hamburguesita. ¡Madre mía! Vale, sí que le ha subido la amistad, eh, dándole de comer. Vámonos de aquí. Vamos a ver qué hacemos. Aunque es de noche, ¿o es de día? No, creo que es de día todavía. Ah, vale. Es de día. Perfecto. ¡Ojo! Esta seta azul no sé si la hemos entregado. Sí, porque si no hubiese saltado como seta nueva, ¿no? ¿Alguna vez la hemos tenido que entregar? ¿Por qué hay tantas setas de repente? ¿Por qué hay tantas setas? ¡Oye, pato! ¿Qué necesitas? Hola, pie grande. Hoy tengo un antojo con el que podrías ayudarme. Mi barriga está retumbando porque tiene ganas de filete. Y la única forma de arreglarlo es si me traes algo. Oh, y tienes que cocinarse en el horno, si no, no lo quiero. Una solicitud extraña, ¿verdad? Pero yo sé lo que me gusta. Estaría dispuesto a pagar 83 monedas si me lo traes, pero solo puede ser hoy. ¿Me da tiempo ir a la ciudad por un filete, cocinarselo al pato y dárselo? No estoy yo muy seguro, pero vamos a intentarlo porque nunca le hemos dado comida a ese pato y a lo mejor desbloqueamos algo, ¿no? No lo sé, pero tengo bastante curiosidad. Por cierto, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. A ver si podemos superar los 5.000 likes, que estaría increíble. Voy a pillar un filetito. Bueno, mira, me llevo 3 ya que estoy aquí. Y por supuesto, si entramos al supermercado, esto es obligatorio. Llevarse las naranjas, que además tenemos el teleport en la montaña, porque ya hemos comprado la casita. Así que esto sí o sí lo tenemos que hacer. Ay, que necesito mucho dinerito. Necesito mucho dinerito. ¡Eh! ¡Te vi poner ese naranja en tu bolsa sin pagarlo! ¿Estás seguro? ¡Estás seguro! ¡Tienes que pagarlo, dejarlo! ¡Que yo no he cogido nada! ¡Que no me has visto! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¿Nos escondemos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver si viene la policía. ¡Panzoncito! Si viene alguien, pégale un boca. ¿Hará falta que me escondo? ¿Me puedo quedar aquí? No parezco sospechoso, ¿no? ¿O sí? Vale, parece que no vienen. ¿Sabéis un día lo que me pasó en el supermercado al hacer esto? Que el coche de la policía, la policía con su coche, entró al supermercado y se quedaron atascados. ¿Lo habéis visto eso alguna vez? Pues yo le he visto una, tío. Entré a hacer esto de las naranjas y un coche de policía consiguió entrar con el coche y se quedó aquí dando vueltas aquí. Atascado el coche. Mira, en esta posición. Estaba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No podían salir. Yo no sé cómo se metieron. De hecho, voy a intentar yo entrar con un coche. ¿Puedo entrar con un coche? Si entró la policía, en teoría yo tengo que poder entrar, ¿no? A ver, ¿esto entra por aquí? Si no se abren las puertas. ¿Cómo entró la policía? A lo mejor fue un bug, ¿no? Es que no se me abre a mí la puerta. ¡Qué misterio, tío! ¡Qué misterio! Tenía que haberlo grabado para que lo viéseis. Pero bueno, no importa. Igual algún otro día pasa y lo vemos. Vale, tenemos el filete. No tengo que perder tiempo porque se está haciendo de noche. Tengo que ir a mi casa, cocinarlo en el horno. No, ya es de noche. Bueno, en teoría, hasta que no duerma no pasamos de día, ¿no? Vamos. ¿A que yo tengo... ¿A que puedo cocinar? No, tío. No tengo horno aquí. Solo en la ciudad. No te vale normal, ¿no? No le vale un filete normal. A ver si lo voy a dar. No, no le vale. ¡Hola, pie grande! Sí, ya sé cuál es tu antojo, tío. Es que me das muy poco tiempo, colega. No, no le puedo dar el filete porque no está cocinado. ¡Panzoncito! Se ha cagado aquí. Voy a recoger la moñiga. Vamos a tirarlo al cubo de la basura. Ah, os tengo que enseñar una cosa que he descubierto hace muy poco, tío. Hace muy poquito. Y vais a decir, Chequio, ¿cómo lo has descubierto? Pues de casualidad, la verdad. Fijaros. ¿Alguien sabe lo que ocurre si entramos a la casa de Panzón? Porque sí, podemos entrar en su casa. De hecho, voy a quitarme la ropa. Y vamos a entrar a la casita de Panzón a ver qué pasa. Fijaros. ¡Hay música! Yo no sabía esto, tío. Lo descubrí el otro día. De casualidad. Así que, bueno, ya veis la marcha que lleva Panzón cuando se mete en su casita. Pero bueno, vamos a descansar. Pasemos al siguiente día. Y así podemos ganar un poquito más de amistad con Panzón. Casi nivel 8. Hoy quiero ver su nivel 8, ¿eh? ¡Panzoncito! Ahí está. A ver si gana mucha amistad. ¿Aprenderá algún truco nuevo? No lo sé. Tenemos que verlo, ¿eh? Si aprende algo nuevo. Vamos a darle patatas fritas. Vale. Bastante amistad. Y ahora que está lloviendo, en teoría, vamos a ver muchas setas. Pero quiero ver si este pato, aparte de las monedas, me da algo más. Así que vamos a ver qué quiere. Y hoy tengo todo el día por delante, ¿no? A ver. ¿Qué quieres, patito hambriento? Quiere maonesa. Vale. Y se tiene que cocinar en el horno. Pero, ¿cómo voy a cocinar en un horno una maonesa, tío? Pues nada, vamos a ir a la ciudad. Yo supongo que esto lo puedo pillar en el supermercado, ¿no? Vamos. Espérate que voy desnudo. Voy desnudo. Ponte algo, chiquio. ¿Qué me pongo? Toma. De guardabosques. Un guardabosques en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien me mira mal? No, ¿verdad? Pues ya está. Vamos a pillar la maonesa. Aunque no sé por qué le estoy diciendo maonesa. Yo lo llamo mayonesa, la verdad. Pero bueno, da igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Es que ahora para encontrarlo. Ah, bueno. Tiene que estar donde las salsas. Por aquí, ¿no? ¿Y de todo esto qué es? ¿Lo blanco? Doy por hecho que es lo blanco. Lo de abajo será mostaza. Y esto no creo. Vale. Y ahora tengo que cocinar esto en un horno. ¡Que te calles! ¡Dios! Me voy. Me la he jugado. Espérate. Voy a ponerme las zapatillas. Me la he jugado, chicos. Viene la policía, ¿eh? ¡Dios! No puedo escaparme. No me lo puedo creer. Tío. Yo solo quería entregar una mayonesa. Ya vale. Con tus embustes, pie grande. En esta ciudad obedeces las leyes. Todos los elementos robados han sido confiscados. Se supone que hay un truco ya que estoy aquí. A ver, panzoncito. Creo que si le doy la patita... Hay alguna forma de que me escape de aquí, ¿verdad? A ver, necesito que Panzon venga hasta aquí. ¡Panzoncito! ¿Le puedo empujar? Vale. Ahora creo que me sigue. No. Se queda ahí mirándome. Ey, si me intento escapar por aquí... A ver. Panzoncito. No, porque me voy para allá. Tengo que buscar el punto exacto para que me deje escapar de la cárcel. No sé si funcionará, ¿eh? Pero voy a intentarlo. A ver, voy a probar aquí. Estoy bastante pegado, ¿no? La patita. Ah, me voy al otro lado. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Ha funcionado! Estoy fuera. ¿Qué estás hablando? Nos hemos escapado de la cárcel. ¿Pero dónde me estoy yendo? A darle la patita. ¿Qué es esto? Además, hemos salido con la ropa de la cárcel. La ropa naranja. Sí que funciona este truco. Lo vi en los comentarios. Así que esto lo hemos podido hacer gracias a vosotros, ¿eh, chicos? No sé dónde está yendo Pie Grande, la verdad. ¿Hasta dónde está yendo? Yo no estoy moviendo el personaje, ¿eh? Lo está haciendo él solo. ¿Se meterá por ahí? Y se mete por ahí. Y ahora corre. Y ya está. Y le da la patita a Panzón. Y ya puede ir por ahí con la ropa. ¡Ojito! Lo hemos conseguido. Hemos huido de la cárcel. Nunca antes lo habíamos hecho. ¡Soy un hombre libre! ¡Soy un hombre libre! ¡Dios! ¡No tengo la mochila! Es verdad. Digo, voy a llamar a Panzón. No tengo objetos. No tengo nada. ¿Qué pasa si entro a la cárcel? A ver. ¡Hola! Me he escapado. ¿Y mi mochila? No le puedo hablar. Es como que el juego se ha rayado. ¡Mira, Panzoncito! Quiere venir con nosotros, ¿no? Panzón, no puede salir. ¡Panzón! ¿Le puedo acariciar? A ver. ¡La croqueta! ¡Toma! No, pero no puede escapar. ¡Guau! Nunca había visto esto, tío. ¿Puedo ir a mi casa a dormir? ¿Puedo montarme en un coche? ¿Puedo montarme en un coche? ¿Viene la policía por mí? ¿Se atropella a alguien? Sí. Sí que vienen. ¿Y qué me van a detener de nuevo? ¡Que ya me he escapado de la cárcel! Hoy sí que la estamos liando. ¡No! ¡Eh! ¡No pueden atraparme! Claro, porque supuestamente para el juego estoy en la cárcel, ¿no? Así que no me ven, soy un hombre invisible. ¡Soy un hombre invisible, chicos! ¡No pueden detenerme dos veces! ¡Madre mía, qué auténtica locura, ¿no? ¡Qué auténtica locura! ¡Madre mía la que se está liando aquí! Claro, me están buscando, pero... ¡Imposible! ¡Qué maravilloso! ¿Y qué pasa si se van? ¿O no se van nunca ya? ¿Les robo el coche? ¿Y si atropella a un policía pasa algo? ¡Toma! ¡Pua, que se lía más! ¡Que vienen más! A ver... ¿Pueden acumularse aún más policías? ¿Cuántos vienen? Esto ya es increíble, ¿eh? ¡Mira todos los que vienen! ¡Más, más, más, más! ¡Más policías! ¡Esto es una locura! ¡Soy invisible! ¿Alguna vez habéis visto esto? ¡Es increíble! La cosa es que sí que me sacan del coche Y cada vez vienen más ¿Esto puede ser infinito? ¿Puedo hacer que vengan 20 policías? No lo sé No, creo que ya es el máximo Seis policías es el máximo ¡Buah, qué barbaridad! De hecho, si os dais cuenta Creo que ni siquiera el día avanza O sea, nunca se va a hacer de noche, ¿no? Esto es una locura ¿Y cómo? ¿Cómo desbugueo el juego? Tengo que volver a la cárcel de alguna forma ¿Y si le doy la patita a Panzon? A ver ¿Dónde está la cárcel, tío? Estaba aquí abajo, ¿no? Tengo que volver a la cárcel de alguna forma Si no No podré hacer nada Porque a mi casa no me puedo ir Creo que no puedo dormir A este no le puedo hablar Voy a darle la patita a Panzon A ver La patita No, la croqueta no La patita Me meto dentro, ¿no? Me meto dentro Amigo Pues ahí está el truco, chicos Os he enseñado hoy Una de las cosas más guays que tiene el juego Cómo huir de la cárcel Y ser invisible Madre mía Y yo todo lo que quería era darle mayonesa al pato, ¿no? Pues al final no le he dado mayonesa De hecho me la han quitado Pero hemos visto algo más guay que eso Vale, vamos a la casita Voy a descansar ¿Panzón, tienes hambre? A ver, Panzoncito tiene un poco de hambre Tengo este pececito para ti Vale Salchicha Y antes de que pase el día Podríamos llevarle el pez Al pescador, ¿no? A ver, voy a hacer que traigan algún cochecito El deportivo está bien Que no me cobra muchas monedas Vámonos, Panzon Antes de que se acabe el día Hay que aprovecharlo al máximo Y para abajo ¡Ese tiene la super moto! ¿Cómo ha conseguido esa moto? Es la que tenemos que comprar Pero creo que vale 50.000 monedas Así que imagínate todo lo que tenemos que ahorrar Una locura de monedas ¡Pescador! Te traigo un pececito ¡Hola! ¿Tuviste suerte atrapando esos peces? ¡Oh, excelente! Déjame echar un vistazo Tímalo Sábalo Es una buena captura Aquí tienes algo por el lío 450 monedas ¡Qué ricas, eh! Por dos pececitos ¿Cómo llevamos el libro? De la guía de peces Estamos en un 71% Pronto nos van a dar el siguiente regalo No sé qué nos darán, la verdad Podríamos intentar llegar hoy, ¿no? Y así vemos el regalo Estaría bien Me faltan sobre todo peces de mar Yo creo Ah, mira Prefiere las montañas nevadas El pescado blanco Se encuentra en las aguas movedizas El salmón Le gusta ver golf por la noche A la lota del río Mira las canoas al amanecer La perca Le gusta la lluvia y los lagos ¿En serio? Entonces, aquí ahora que está lloviendo Creo que puedo hacerme con este pececito, ¿no? Voy a probar A lo mejor está por aquí Un día de lluvia Vamos a pescar Seguro que consigo alguno nuevo Lubina Esta la tenemos y repetida Vale, voy en mi botecito Y desde aquí ya pescamos todo lo que veamos Menos el peces enano ¿Cómo se ha ido? ¿Por qué se ha ido tan rápido, tío? Si estaba tirando el anzuelo Vale, he visto antes por aquí un pececito Míralo Y es bastante grande, ¿eh? Este pedazo de pez A ver si ve el anzuelo Dime que lo ve Aunque esté un poco lejos No, no lo va a ver Vale, me giro Y se lo ponemos bien cerca Vamos ¿No lo ve? Pero bueno, ¿qué le pasa a este pez? Vamos No quiero que se me escape Ahí está, tío Se lo voy a poner prácticamente En la boca No He tirado el anzuelo fuera Ahora sí Vale Ahora sí, ¿eh? Y se gira No seas troll, pececito Parece una bestia Este pez Vamos ¡Dios! Tiramos Es fuerte, ¿eh? Es bastante poderoso Pero ahí lo tenemos Lo hemos conseguido Salvelinos Malma Es el que aparece Solo cuando llueve Pues mira Por leer El pequeño Consejo Hemos conseguido A este pececito Voy a entregarlo Y a ver si es suficiente Para que me den la recompensa ¿Tuviste suerte Atrapando esos peces? ¡Oh! ¡Excelente! Trescientas cincuenta monedas Por el pez Bastante bien Y me dan la recompensa Hemos llegado Solo me faltaba un pez Es una foto del primer pez Que atrapé Lo llamé Jimbop Junior ¿Cómo? Una foto de su primer pez Llévatela a tu casa Y piensa en Jimbop Junior Cada vez que la veas ¿Esto está en mi casa ahora? No te creo A ver ¿Han puesto esta foto En mi casa? ¿Dónde está la foto De este pececito? ¡Míralo! Pues es un cuadro enorme Ahí lo tenemos Bastante guay La verdad ¿Qué de cosas Descubrimos? Ya no hay más regalos ¿No? Con la guía de pesca Tenemos que completarlo Por supuesto Pero en teoría Ya no hay más regalos El regalo estrella Era este cuadro del pez Qué curioso Pero bueno chicos Ahora sí Después de haberla liado Un montón siendo invisibles Y haber conseguido El regalito de pesca Dejaremos este vídeo Por aquí Y en el siguiente Continuamos Espero que os haya gustado Un montón Como la hemos liado Por la ciudad Siendo invisibles Ha estado guay Tenía ganas de probar Ese truco Y ha funcionado Tío La verdad que Ha molado Así que como siempre Dejad un buen like al vídeo Que de esa forma Apoyáis un montón La serie Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube te avise Siempre de cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo Chau